Tres policías resultaron heridos luego de que su patrullero perdió pista y se estrelló en Manta, provincia de Manaví. Según el reporte oficial, la lluvia y las condiciones de la vía provocaron el accidente de tránsito. Ocurrió la vía de circunvalación de Manta en la provincia de Manaví. Un patrullero de la Policía Nacional que circulaba hacia Montecristi perdió pista y se estrelló con sus tres ocupantes. Dos personas de sexo masculino y una señorita, por lo cual al momento de evaluarlos, los dos caballeros quedaron en el mismo punto ya que no necesitan relado. Según el informe del personal del cuerpo de bomberos, una policía que se trasladaba en la parte posterior del vehículo resultó herida. El vehículo no estaba volcado, pero ella sí lo refería. Ella estaba consciente, orientada con un trauma en cabeza y dolor en una de las extremidades superiores. La institución policial confirmó que el accidente ocurrió cuando la lluvia afectó a la vía que está en construcción. Existía lastre en el piso. Al momento de curvar parece que el vehículo perdió pista y se pegó contra el costado izquierdo en lo que respecta a las bandas de división de las carreteras. Las autoridades investigan las causas que provocaron el siniestro vial que dejó el vehículo parcialmente destruido. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.